Entre los escombros de este edificio residencial en Dinipro, seguían trabajando este lunes los rescatistas tras el que, según las autoridades ucranianas, es el ataque contra la población civil más mortífero desde el inicio de la guerra con Rusia. Se reportan al menos 40 muertos, alrededor de 75 heridos y 34 personas desaparecidas tras los ataques con misiles rusos. Esa niña que sobrevivió bajo los escombros es compañera de clases de nuestro hijo, sus padres aparentemente murieron. A este ataque se suma el de Gerson, donde un hospital, un centro para niños discapacitados y un edificio residencial fueron destruidos. A pesar de la evidencia, el gobierno ruso lo niega. El ejército ruso no ataca edificios residenciales o infraestructura social. Los ataques se lanzan contra objetivos militares descubiertos u ocultos. La nueva ofensiva se da mientras este domingo fuerzas estadounidenses en Alemania comenzaron a entrenar a los soldados ucranianos para operar los misiles Patriot, parte de la estrategia de asistencia de Occidente en esta guerra, que según la encargada de Asuntos Políticos de la ONU no pareciera estar cerca a terminar. La guerra en Ucrania se acerca a su primer aniversario sin que se vislumbre el fin de la lucha o el sufrimiento. Durante la temporada navideña, las fuerzas de la Federación Rusa continuaron sus ataques en ciudades clave de Ucrania. El diálogo tampoco parece ser una opción hasta el momento, afirmó Rosemary Di Carlo durante su más reciente reporte a los miembros del Consejo de Seguridad. La lógica que prevalece es la militar, con muy poco o ningún espacio para el diálogo en este momento. Pero todas las guerras terminan, y esta también terminará. Ucrania, Rusia, el mundo, no puede permitirse que esta guerra continúe.